Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Aries, en el mensaje de los ángeles te dicen esta semana que llegará a ti una celebración que te va a dar alegría, te va a dar prosperidad emocional y una satisfacción en cuanto a tus emociones de paz, de tranquilidad y de alegría en general. En la cuestión de la prosperidad, te dice el ángel del estudio, ha llegado el momento de analizar perfectamente bien todos y cada uno de los puntos que vas a desarrollar a lo largo de esta semana. Es importante que estudies, que analices los movimientos o las estrategias que esta semana vas a poner en práctica en tu negocio o en tu trabajo. También el mensaje que te está diciendo es que esa idea de estudiar, de esa idea de prepararte, de tomar clases de algo, algún curso, algún taller, ha llegado el momento de que te inscribas, de que empieces a practicarlo, de que comiences a estudiar eso que tanto te ha estado dando vueltas en tu cabeza a lo largo de estos meses. En el amor te dice el ángel de la guarda que no hay de qué preocuparse porque este maravilloso ángel está a tu lado. Si te encuentras en una nueva relación, te dice este maravilloso ángel que él va a quitar de tu vida lo que no sea bueno para ti. De igual manera va a poner al amor indicado. Así que tú no te preocupes, no estás en la mejor posición para iniciar una nueva relación. Dale la oportunidad a este ángel de la guarda de que te cuide y proteja, que cuide de tus emociones y de tu corazón. Si estás en una relación de pareja, en una relación de matrimonio, te dice este ángel de la guarda que ha llegado el momento de que te seques esas lágrimas y empieces a vivir y a disfrutar lo que realmente puedes rescatar en tu matrimonio o en tu relación. Ha llegado el momento de que expreses, de que hables tus emociones y que si con eso tu relación no funciona, tomes una decisión y este ángel de la guarda estará protegiendo todas y cada una de las decisiones que tú tomes en tu entorno de la relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice este maravilloso ángel, no hay por qué llorar, no hay por qué sentirse afligido, afligida o lastimado o lastimada. Ha llegado el momento de que te seques esas lágrimas, de que le des la oportunidad a tu ángel que te abrace, que te fortalezca en amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. En tu suerte, tu número de la suerte es el 2. Tu día de éxito y prosperidad es el martes. El color que te va a ayudar a tener una paz y una tranquilidad en tu mente, cuerpo y espíritu es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. El mensaje, el acuerdo con el que vas a trabajar o te invitan los ángeles a que trabajes esta semana, es el acuerdo número 2, que dice, sé impecable con tus palabras. Tan sencillo como tener fe. Ten fe a lo largo de esta semana, disfruta lo que viene en tu vida, agradecele al universo, a tu poder superior y a tus ángeles todo lo que está sucediendo a lo largo de tu vida esta semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.